Cientos de boyacenses le reiteraron su total apoyo al candidato presidencial Germán Vargas Lleras, en un multitudinario acompañamiento en la gran caravana que se tomó las principales ciudades del departamento, como Tunja, Chivatá, Soracá, Toca, Tuta, Paipa, Tuitama, Tibasosa, Sogamoso y Mopsa, un espacio que aprovechó el candidato para continuar divulgando sus propuestas, las cuales fueron de gran aceptación por parte de los boyacenses. Como muestra de respaldo a Germán Vargas Lleras, muchos boyacenses han reconocido su larga trayectoria y experiencia política en Colombia, pues ha recorrido todos los pasos que tradicionalmente se exigían para llegar a la presidencia. Fue concejal, congresista, presidente del Congreso, ministro, vicepresidente y jefe de partido. De esta manera, cientos de boyacenses le dijeron sí a mejor Vargas Lleras.